¿Qué es la zona del Brete? La zona del Brete es un área en la que se desarrollaron una serie de acciones desde la municipalidad en donde se concesionaron paradores en el área de la playa. Si uno se ubica bien, está en la bahía, frente al agua. Y en este caso, del otro lado de la avenida Costanera, hay unos espacios que son de tres pisos con 400 metros cuadrados cada uno, en donde probablemente dentro de poco ya estén inaugurados y eso completaría una suerte de centro de entretenimiento ligado a la playa para que efectivamente la playa no sea solamente usada en verano. La idea de la municipalidad es que ese espacio con restaurantes, con servicios de comida, rápido, entretenimiento para chicos, para grandes, sea una especie de polo gastronómico de entretenimiento, de servicios, tanto para el residente como para el turista. Pasando por ahí, se ve que están haciendo una infraestructura más allá de la edilicia y hay algo que parecería ser un minigolf, ¿puede ser? Sí, claro. Sí, sí, hubo en Posadas alguna vez un minigolf ahí por la avenida Corrientes, cerca de frente a Litapúa. Sí, es una serie de juegos, de entretenimiento, de animaciones, digamos, para la familia, tanto para los chicos como para grandes, uno se puede divertir. También una cadena de heladerías artesanales, de helados artesanales, bueno, en fin, comida rápida. Y yo digo completa lo que ya se estaba invirtiendo en la zona del Brete, porque la costanera nuestra, que son esos nueve kilómetros que por ahí nosotros siempre contamos y estamos tan orgullosos de tenerla, tiene como varios sectores, ¿no? Tenemos el cuarto tramo con muchas ferias, tenemos otros sectores que son de los chicos de la juventud, otro en donde la gente ya se está acostumbrando a ir con los chicos pequeños para los juegos infantiles, la cascada, bueno, en fin. Y el Brete es parte de un circuito turístico, que nosotros lo diseñamos de esa manera, en donde está, por ejemplo, el anfiteatro que pertenece al barrio, que está enfrente al Brete, es la zona náutica también, en donde salen los barcos, los veleros, los kayaks. Es la zona de la Reserva Itá, nosotros hacemos ahí paseos para la observación de aves. Entonces nos da, digamos, una serie de servicios muy propios tanto para el residente como para el visitante. Eleva mucho la jerarquía de la zona con precisamente servicios, que era lo que faltaba ahí, ¿no? No tiene fecha, o sea, próximamente... Próximo día, un par de semanas creo que estaría, no puedo dar una precisión de la fecha, pero estamos ansiosos, probablemente, digamos, eso va a alimentar la temporada que viene, que es Semana Santa, para el caso de los turistas. Una Semana Santa que viene con buenas previsiones, es una situación difícil en Argentina, con una crisis económica que golpea los bolsillos. Las tarjetas un poco altas en endeudamiento, hace que uno mire bien dónde va a ir, y en ese marco, Misiones se presenta como un destino accesible. Posada es su capital, y fuimos ganando terreno en esto de ser un poco más destino y menos lugar de paso. Nosotros proponemos que Posada sea un lugar donde el turista venga, se quede acá, y haga salidas radiales a 120 kilómetros, 110 kilómetros, tenemos los vestuarios de Liberal, Portal Galarza, que está muy lindo, para hacer un full day, la zona de la Lleromate, Saltos y Cascadas, el sur del Paraguay. O sea, esa situación, ese posicionamiento de Posada se fue ganando en estos años, y este tipo de inversiones ayuda mucho a que esa figura se tire más para el lado de un destino que para un lugar de paso. Hablando de inversiones también, está en carpeta, hubo comentarios, no sé si se avanzó o no, de McDonald's o alguno de los sistemas de McDonald's que estaría por desembarcar en Posada también en poco tiempo. Sí, sí, después de varios intentos, creo que se afinca, digamos, una de las marcas más reconocidas de comida rápida, el Automac, que es el sistema de pedido de comidas a través del auto, en una zona de alto tránsito, que es la zona del Hiperlibertad, recordemos que es una de las zonas de expansión de Posada, y una de las políticas públicas de la Municipalidad de la Intendencia es precisamente la desconcentración de actividades, y en este caso sumar algunos otros espacios, digamos, que ya tienen servicios como para sostener esas actividades. Va a estar en la zona del lavadero del Hiper, alguno que otro habrá ido a llevar el auto ahí para lavarlo, es una zona, digamos, donde hay mucha llegada a través de automóviles, está cercano a la ruta, y también en una de las principales entradas, o dos principales entradas a la ciudad. Y es un área de servicios, recordemos que hay un shopping, hay un patio de comida, hay entretenimiento para niños, en fin, es un centro de compra que, en este caso, adiciona también. Por lo tanto, de alguna manera también se fortalece esto del polo gastronómico. Estamos hablando de emprendimientos comerciales, porque desde la agencia Posadas Turismo. Sí, nosotros lo que proponemos es esto que te contaba hace un ratito, que es Posadas no solamente es un lugar de paso, sino que es un centro de servicios regional. Es capital de la provincia y, por lo tanto, tiene servicios administrativos, la gente viene a hacer sus trámites, y en tanto turista uno encuentra acá los servicios hoteleros, gastronómicos y el entretenimiento. Nosotros tuvimos años bastante duros, digamos, en donde vimos algunos comercios que cerraban, pero también vimos los esfuerzos de los bares y restaurantes en incursionar en esto, de dar algún tipo de espectáculo. Hay algunos que ya lo están haciendo con recitales, las obras de teatro privadas, tanto públicas como privadas. Se abrió la peña de Misionero y Guaraní, que era lo que nos faltaba, que siempre la gente pedía, ya casi un año. Entonces notamos que, a pesar de las dificultades, Posadas creció en entretenimiento, y eso es muy bueno como centro de servicios regional. Una última. Se estuvo trabajando con empresas privadas, con algún organismo de la Nación, sobre turismo de eventos. ¿Cómo se está desarrollando eso? El turismo de eventos es prioridad acá en la municipalidad. Nosotros justamente abrimos un área, la jerarquizamos y la profesionalizamos, en general el área de turismo, pero específicamente tenemos un área de turismo de reuniones, que ese es el nombre un poco más técnico. Incluye la búsqueda del apoyo, asesoramiento y acompañamiento a todos aquellos que quieran organizar eventos. Y nosotros en realidad estamos apostando a nuestros propios activos. ¿Qué son los activos? ¿Son los recursos o son aquellas personas o instituciones que generan eventos? Fíjese, si hacemos la mirada regional, tenemos la matriz económica, ligada a la yerba mate, al té, a la madera, a la ganadería, a la horticultura, en fin, muchas cosas, pero también ligado al ambiente, a la selva, a la naturaleza, y por supuesto las universidades. Las universidades son grandes generadores de eventos. Lo que hacemos nosotros en la agencia es tratar de armar agenda, de asesorar, acompañar, y obviamente ya tenemos un buro constituido, que era una de las cosas que se necesitan, que se necesitaban en la ciudad. Los estamos acompañando, dentro de poco tenemos la Expo de Eventos, que es la feria más grande de Argentina, y vamos a ir con un Estana acompañando al Ministerio de Turismo. Así que bueno, es un camino muy interesante porque los resultados están a la vista, que son la gran cantidad de eventos que se dieron en Posadas en dos o tres años. Se triplicaron desde 2015, que había entre 30 y 40 eventos que se aceptan por parte del Observatorio de Turismo y Reuniones de la Argentina. Hoy tenemos cerca de 100. Si consideramos los eventos totales, los totales, que incluyen las carreras, incluyen las ferias forestales, estamos hablando de más de 200 eventos por año.